¿Qué es la misa campal? El Papa Francisco descansará en la misma habitación donde durmió el Papa Juan Pablo II, esa habitación la hemos conservado en el seminario como un recuerdo de San Juan Pablo II y allí está también el Papa Francisco, no hemos tenido que construir nada especial, un poquito de pintura y ya. Lo único que le puedo decir es que no va a comer bandeja paisa, no va a comer bandeja paisa, dicen que el Papa come livianito. ¡Gracias! ¡Gracias!